¡Continuamos aquí en Llanamarca! Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo con el Santiago 2022. Estas son las vivencias de los pueblos del Ande de nuestro Perú. Y esta vez desde Llanamarca, ¡Bailando el Santiago 2022! ¡Eso! ¡Ahí está el señor presidente! ¡Bailando su Santiago! De esta manera estamos viviendo el Santiago 2022 en vivo y en directo desde el centro poblado de Llanamarca. ¡Vamos, Percy! ¡Eso! ¡Persi Rojas Esteban, presidente 2022! ¡Eso! Un saludo especial para Arsenio Esteban Osorio. ¡Buena, primo! ¡Vamos en Llanamarca! ¡Bailando el Santiago! A ver, Percy, ¿cómo estamos? ¿La emoción de esta hora de la tarde? Teotilio, pucha, a esta hora estamos muy contentos. De acá se viene el suculente almuerzo y luego vamos a disfrutar en la tarde con la aparición de Kelly Guaringa y Bonita Barzola. Seguimos invitando a toda la población del Valle de Llanamarca, a disfrutar del hermoso Santiago, a la acompañación de la gran orquesta, eternos y consagrados, guapos del centro, los pobicholes del Santiago. Siempre con la confianza de Tuquilla, siempre adelante. Por nuestro Llanamarca. Por nuestro hermoso Llanamarca. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estuvo Percy Rojas! Un saludo a la familia Rojas Camarena. ¡Ahí está! ¡La familia Rojas Camarena! Un saludo al cielo, a mi tía Ela Camarena. Acá presente mi paparón, a Arón Rojas Alpas y toda su familia Rojas Camarena. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Evelyn y Evelyn presentes! Un saludo para Evelyn, Janet y Leslie Rojas Camarena. ¡Ahí está! Así mismo, Janet Petape. ¡La chica linda, Santegueras! ¡Buena! Un saludo especial. ¡Vamos a bailar! ¡Diego! Un saludito para la familia, para mí. Así, así se goza en mi hermosa tierra de Llanamarca. Y con la familia Esteban. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡A bailar! En vivo y en directo. Desde Llanamarca. Para el Perú y el mundo. ¡Eso! Los eternos y conservados. ¡Guapo del centro! ¡Se lo voy a preciar para Absebio Esteban Osorio! ¡Buena, Absebio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el peñero! ¡Ya está chica! ¡Ja, ja! ¡Buena! ¡Así se vive en Santiago! ¡Ey, de Llanamarca! ¡Sobre! ¡Tu guía Perú! ¡Es mío y en directo! ¡Eso! ¡Y por aquí! ¡Las chicas lindas! ¡Santiagueras! ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡A ver el guapo! ¡Ya, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Apazo! ¡Apazo! Esto es Sanamarca, señoras y señores, para el Perú y el mundo, así se vive el Santiago. Saludos para acá. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Y por qué tan lejos? Esta es otra institución. No me tiren, se están soleando. Saludos para mí, saludos para la familia. Saludos para la familia Barzón Esteban, que ya desde Lima nos están viendo en directo de Tuquía, Perú. Saludos para ella, para la familia Barzón Esteban. Gracias. Saludos, papi, saludos. Y por aquí. Buenas, te emocionamos, te emocionamos. ¡Eso! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Tuquía! ¡Tuquía! Sonido especial, Tuquía, para toda la gente de Yanamarca, residencia de Lima. Ahí estamos progresando de a poco, pero ahí estamos. Eso. Papá, chévere. Tuquía, siempre presente en los eventos muy especiales en el Valle de Yanamarca. Gracias, hermano. Igualmente, felicitaciones para ustedes, ¿eh? Igual manera. Que sea un día especial para toda la familia Barzón Esteban, como Esteban Barzola. Que sea excelente, ¿no? Gracias, Tuquía. Gracias, hermano. Gracias. ¡A bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Y por aquí! ¡Bailando y pasando! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡En vivo y en directo desde Yanamarca! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Eso! ¡A ver, saludos para la familia! ¡Saludos para la familia! ¡Un saludo para la familia de Yanamarca! ¡Que está allá en Lima, la capital y parte de Barzola! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Saludos, saludos! ¡Parte de Barzola! ¡Eso! ¡Familia para la barzola! ¡Y por aquí! ¡Familia! La familia de Barzola Toda la vida Donde vaya Está siempre presente Aquí en Lima Lima por el Vía de Salvador Villasur Purita calidad Ahí Con los ricos chafas ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Excelente! El sentimiento De la familia Barzola ¡Eso! ¡Bien cumpleaños! ¡Bien cumpleaños! ¡Así se vive Santiago! ¡Veinte medios! ¡Aquí a la barca! ¡Solo para Elizabeth aquí! ¡Bien Elizabeth! ¡Eso! ¡Solo para! ¡Bien! ¡Bien aviso! ¡Volvemos en instantes! ¡Somos Tuquilla Perú! En vivo y en directo Desde el Centro Poblado De Villanamarca ¡Bien! 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 Gracias.